Esa niña no va a tener la misma concentración que otra joven que sí ha tomado su desayuno, que está con su enamorado, que tiene sus padres juntos. No va a ser lo mismo. Entonces, el desarrollo de las áreas va a ser el desarrollo de las capacidades, de los sentimientos, del estado emocional del alumno. Eso lo va a desarrollar en educación primaria como en educación secundaria. Pero, en educación universitaria no va a ser así. Y además va a ser dividido no solamente en tres, sino va a ser dividido en cinco. En esta oportunidad, en el quinto foro estudiantil de la Facultad de Ciencias y Humanidades, he presentado el tema de la participación del alumno en las aulas, que trata principalmente acerca de la voz que tiene el alumno y la importancia de que ellos puedan expresarse. Me parece que es una buena propuesta, porque no todas las universidades lo plantean. Y eso podrá desarrollar en los alumnos mayor criticidad y también el espíritu investigador que debe tener todo docente. Y en realidad, todas las profesiones. Hoy día me ha tocado hablar acerca de cómo se puede en sí mantener vigente las lenguas, poner la práctica, la difusión de los medios. Tenemos un gran trabajo como docentes, las alternativas, y todo acerca de ello. Me parece muy bien que la universidad está haciendo este tipo de eventos. Además, es el cuarto foro, mi primera oportunidad de presentarme. Y la universidad en sí está promoviendo eventos como este, porque ve el interés en los estudiantes de expresarse, comunicar sus ideas. La exposición que he tenido hoy día es de la aplicación de materiales audiovisuales para favorecer el aprendizaje general y ese ambiente. Bueno, fue motivado por el foro que ha propuesto la universidad. Y me parece correcto, porque motiva a los educandos, motiva a nosotros los estudiantes, para poder seguir la transformación de las aulas, el trabajo docente en aula. Es muy favorable, porque así los primeros ciclos, primeros o terceros ciclos, que lo que recién están empezando, ya conocen, no tienen ni idea de cómo se va a desarrollar la investigación. Que para nosotros es un orgullo, como equipo docente, liderados acá por el maestro Cortés, poder tenerlos a ustedes movidos, así, tremendamente movidos por un despliegue pedagógico, por un despliegue intelectual, por una calidad académica, por una calidad profesional. Y todos los temas tienen que ver con aquello que el país necesita tanto.